Hola YouTube, hola suscriptores, bienvenidos a un nuevo video para el canal y esta vez estamos aquí para comentarles que es estoy subiendo dos nuevos temas a mi Patreon que son de la gira Me Verás Volver que son los temas Juegos de Seducción e Imágenes Retro y vengo a mostrarles un poco más o menos como es el tema de... como se escuchan las pistas y que es lo que se van a encontrar así que espero que lo disfruten y vamos a ver como ven acá tengo las pistas separadas tengo lo que es vocal, voz, voz, guitarra, bajo, batería y otros vamos a silenciar primero, digamos, las... lo que son las pistas, vamos a escuchar una por una algunas esta es la de Juego de Seducción, vamos a escuchar un poquito se escucha el público en el micrófono de Gustavo por fin una eternidad, esperé este instante como se presenta, voz clara bueno y después tenemos a él cantando voy a ser tu mansordomo y vos harás el rol de señora bien o puedo ser tu violador la imaginación esta noche todo lo puede tenemos la voz sola esta es la voz de Gustavo después tenemos lo que es la guitarra eléctrica de Gustavo vamos a ver vamos a ver que no me fluye mucho esta es la voz de Gustavo ya no empezaría la voz de Gustavo en un momento bueno tenemos la guitarra de Gustavo después tenemos el bajo de Z está y y y y y y y un poco y también podríamos hacer esto podríamos poner guitarra un poco en el bajo Bueno, ese sería más o menos lo que es el juego de seducción. Y lo que acá tenemos es imágenes retro de Gustavo Cerati en Me Verás Volver. Vamos a poner otra vez, vamos a tapar los sonidos para escuchar uno por uno. Aquí nos son algunos defectos que tiene la cosa, la pista. Tenemos la voz de Gustavo acá separada. Para romper con la rigidez, vivo como un sonámbulo, buscando fliegues en la pared. Fuente de arañas, sueño con telarañas. Bueno, ahí tenemos un poco la voz de Gustavo. Tenemos acá las guitarras, vamos a poner la parte de su voz para que se escuchen. Gracias. 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 Que tengan un buen día tarde noche. Nada. Que disfruten este material que les vengo a traer.